Hola, muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase de los orígenes de la humanidad. Hoy, en una segunda clase ya, veremos los inicios de las sociedades humanas, del porqué y el cómo surgen, a la par de la humanización, las primeras organizaciones sociales. Sin nada más que decir, comenzamos. Nuestra calidad de animales y en nuestra evolución del mono planteada por Darwin, seguimos teniendo necesidades de supervivencia. No obstante, esta va evolucionando con el paso de los milenios, nuestras necesidades van mutando. El hecho de buscar a otros es por tres simples necesidades. La primera es netamente una necesidad de reproducirnos y es que el sexo reproductivo, como también el tener hijos, es plenamente por dejar un legado y para que la especie no se acabe con nosotros. En esto, desde el autrolopithecus hasta nosotros, los homo sapiens sapiens, tenemos la necesidad de mantener dicha herencia y linaje, que se da para trascender y sobreponerse a la difícil existencia. La segunda es por la necesidad de protección, lo cual nos quita el riesgo de estar en constante peligro de diversas amenazas que puedan atentar con la vida, además de protegernos en nuestro momento más vulnerable, el sueño. Por ello, en las ocasiones de desastre ambiental, una catástrofe o estar bajo ataque como amenaza, buscamos no estar solos por el simple hecho de que solos o solas tenemos mayor probabilidad de morir. La tercera es una mayor capacidad de poder encontrar suministros, ya sean alimentos o agua potable. Al cazar un venado, con los métodos arcaicos como piedras y palos, se nos hará mucho más difícil lograrlo si estamos solos. Podríamos tardar días e incluso no lograrlo, pero en un conjunto las posibilidades de capturarlos aumenta. A su vez, si queremos recolectar frutos o comida en la recolección, estando solos demoraremos mucho más tiempo en explorar y estaremos más desprotegidos, pero en conjunto con más personas tenemos mayor probabilidad de éxito. Pero el hecho de ser por conveniencia no es el único y es que por milenios nuestro cerebro también nos permite desarrollar con mucha más complejidad aquellas relaciones, la importancia de los seres que tenemos a nuestro lado y del valor emocional que le damos. Por ello es que también, al evolucionar el ser humano, comienzan a aparecer ritos que marcan un antes y un después en el desarrollo de la humanidad, como por ejemplo la muerte y los entierros. Por otro lado, las bandas o pequeños grupos que se van formando tienen características particulares en lo económico. En este punto encontramos dos en particular. El primero es el nomadismo o nómade, lo que quiere decir que estos grupos humanos no son estáticos en un solo lugar. ¿Qué significa realmente esto? Que estos grupos humanos van a ir buscando recursos como la comida y el agua, como también un sitio seguro para poder asentarse. Una vez estos recursos o seguridad se ve disminuida, inmediatamente van a ir migrando hacia zonas más prósperas. El segundo es el sedentarismo, es decir, asentarse en un espacio definido en donde puedan conseguir alimento seguro, una fuente de agua potable, estable y poder construir con más herramientas y recursos un espacio seguro. ¿Pero cómo se puede conseguir esto si los animales escapan y los frutos se agotan? Bueno, la solución es simple, pero a su vez es tremendamente compleja para una sociedad humana. En esto entran en juego las técnicas agrícolas y ganaderas. ¿Qué quiere decir? La crianza de animales o de frutas y verduras. Para esto se necesita domesticar a ambos, tanto animales como a las plantas para que estén al servicio del ser humano y su comunidad. En esto solo algunos grupos de Homo Sapiens y en su totalidad de Sapiens Sapiens logran este desarrollo y es que gracias a este tiempo de estadía en este lugar y estabilidad, el ser humano desarrolla el arte y cultura, un sentido de identidad. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a las sociedades humanas. A continuación, dejaré las siguientes preguntas que pueden ser comentadas con libertad. La primera es, ¿cuál es la función de la familia en nuestra vida como seres humanos? Y segunda, ¿por qué crees que es tan importante rendir culto a los muertos para la humanidad? ¿Por qué? Eso es todo por hoy, espero esta clase les fuese de utilidad y los esperamos en la próxima que se titulará el periodo paleolítico. Muchas gracias por vernos y pueden salir a recreo. ¡Gracias!